Todo lo llega, todo lo pasa, todo lo cambia Todo lo llega, todo lo pasa, todo lo cambia Andas conmigo, suavecito, eres lo único que necesito El amor de mi vida, el agua en sequía Eres lo máximo, te lo digo, te lo digo Eres lo máximo, te lo digo Eres el sol que me calienta Eres el aire que me refresca Todo lo llega, todo lo pasa, todo lo cambia Todo lo llega, todo lo pasa, todo lo cambia Todo lo llega, todo lo pasa, todo lo cambia Todo lo llega, todo lo pasa, todo lo cambia Todo lo llega, todo lo cambia Todo lo cambia, todo lo cambia Todo lo cambia, así es la vida Aquí en Mojave, es la ECA Perdámonos juntos, arenas de oro De esclavos y libres, y en mano, en mano Eres el águila, que me guarda Eres el lago, que me salva Todo lo llega, todo lo pasa, todo lo cambia Todo lo llega, todo lo pasa, todo lo cambia Tu choro e porti mi vida 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 Tu nega, tu pasa, tu cambia Tu choro, no, 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 no Amén.